La mañana de este viernes, el caos se apoderó de Kennedy. Esto lo desató un incendio en el barrio Maríapaz, que obligó a cerrar parte de la avenida Ciudad de Cali. No es complicado porque a la hora del trabajo se presentan todas estas cosas y no hay otra vía de salida. No hay alternativas más, sino esta y tapado. Collapso total en Kennedy con gestión vehicular. Los peatones no tienen por dónde caminar debido a los emposamientos de agua y han creado estos caminos inventados. Y también la situación del incendio afectando la movilidad en esta zona de la ciudad. Pesadísimo, malo este transporte aquí, tras del hecho, vea, inundados por todo lado. El portal Américas y las estaciones Patio Bonito y Biblioteca Tintal fueron cerradas, por lo que las multitudes de personas caminando, intentando llegar a sus destinos, se apoderaron del lugar. Yo vengo desde Bosa, desde Bosa Santa Fe. No salen los alimentadores, no salen Transmilenios, no sale nada. No caminando, harto, se sabe que cuando toca estas cosas, paciencia y harto. ¿Desde dónde viene y camina? Desde el portal. ¿Y hacia dónde se dirige? Hacia el centro. ¿Cuánto tiempo le cree que le va a tomar llegar allá? ¿Qué va a hacer? Por ahí una horita, no, pues nada, paciencia. Ya harto tiempito viniendo acá en Bogotá. Sin transporte público y caminando en medio del agua quedaron los ciudadanos. Ante la situación, los bicitaxis fueron una solución. Pues me tocó optar por eso porque pues no nos dimos cuenta que se encuentra inundado y pues este es el medio de transporte que uno más usa y voy hasta el portal de la 80. Además, los vehículos quedaron atascados en el tráfico durante varias horas. ¿Qué tal el tranco en el día de hoy? ¿Cuánto lleva, mi tío? No, como una hora y media. ¿En cuánto tiempo se demoraría normalmente? No, 10 minutos. Así se vivió una mañana de caos en Kennedy. Alrededor de las 10 de la mañana, el servicio de Transmilenio se normalizó parcialmente. Si este video fue de su interés o quiere enterarse de la actualidad de la capital, lo invitamos a suscribirse en nuestro canal de YouTube y activar la campanita. ¡Gracias!